Ahí va, ahí dice, Laura Raffo, no competirá en las departamentales. Acá creo que no hay dos lecturas, y si alguien tiene un par de neuronas y entiende algo de política, entenderá que hay cosas que no tienen explicación. Cuando lo de la LUC, que se durmieron ahí los laureles y estaban callados, hasta que ya se empezaron a juntar las firmas, y eso generó toda una cosa que puso en jaque al gobierno, por no haber hecho nada, por la pasividad. Acá lo mismo, alguien le tendría que haber dicho, si al frente a alguien le iba a hacer fuerza, no era ningún partido, era una persona que venía haciendo todo. Es en la figura de Raffo que se condensa y se desplaza toda la energía en la oposición al frente. Esto es un error garrafal.